El paciente está anestesiado. Entramos con estos cirujanos italianos a quirófano porque vienen a ver cómo sus compañeros ciudadareleños acceden más fácilmente a la cadera. Hay que empezar desde fuera, un poquito más hacia adentro. A izquierda y a derecha miran, comentan, preguntan. El límite para poder levantar el dedo. Tiene siempre que ver y se dice robar con los ojos lo que te pueden hacer ver los otros cirujanos. En ese feedback es donde realmente el cirujano adquiere esos conocimientos que un libro no te lo puede dar. La cirugía de cadera es común, pero no lo es el abordaje sin daños que aquí hacen. Van entre planos musculares para no afectarlos. Y lo que se hace es sustituir fundamentalmente lo que es la cabeza del fémur que está dañada, está erosionada y que le produce dolor y se le pone un implante. Para que lo entienda la gente es que utilizamos una incisión más pequeña y por plano sin tener que llegar a romper la musculatura y eso hace que la recuperación sea mucho más rápida para el paciente. El paciente se puede ir a casa al día siguiente y se recupera antes. Sí que es un abordaje que está poco expandido, que se hace en pocos sitios y aquí el volumen que tenemos ya es elevado. Pasados 37 minutos la operación ha terminado. Cerca quedan los días sin dolor para el paciente.